Buenos días. A una semana del Viernes Santo, el primer día del trío Pascual, vemos como contra Jesús sus enemigos reaccionan violentamente agarrando piedras, pues la quieren eliminar. Es el acoso y derribo. Una vez más se suscita el tema crucial. Blasfemas porque siendo un hombre te haces Dios. Por eso le quieren apedrear. Su yo soy escandaliza a los judíos. Los razonamientos de Jesús están llenos de ironía. ¿Por cuál de las obras buenas que he hecho me queréis apedrear? ¿No está escrito en la ley, sois todos dioses, hijos del Altísimo? En parte Jesús les da la razón. Si él no probara con obras que lo que dice es verdad, serían lógicos en no creerle. Si no hago las obras de mi padre, no me creáis. Pero sí las hace y por tanto no tienen excusa, su ceguera y obstinación. Otras veces le tachan de fanático o de demoniado o de loco. Hoy de blasfemo. Cuando uno no quiere ver, no ve. Menos mal que muchos creyeron en él. Nosotros pertenecemos al grupo de los que se han creído en Jesús y le acogemos en su totalidad, con todo su estilo de vida, incluida la cruz que va a presidir nuestra celebración los próximos días. Tal vez en nuestra vida como padres, profesores o alumnos conocemos la crisis, la falta de ánimo, porque no hemos tenido éxito en lo que llevamos entre manos, porque sufrimos por la situación de nuestros hijos, alumnos o padres, porque nos cuesta luchar contra el desaliento y el mal en la sociedad. Tal vez más de uno de nosotros está viviendo una etapa dramática en su vida, acrecentada más si cabe por esta pandemia que parece no terminar nunca. Ojalá no perdamos la confianza en Dios y digamos con sinceridad, en el peligro invoca al Señor y me escuchó. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi libertador. Desde su templo él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. También Jesús experimentó como nos ocurre a nosotros lo que es sufrir, pero se apoyó en Dios su Padre. Mi alma está triste hasta la muerte. No se haga mi voluntad sino la tuya. A tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Es lo que meditaremos en los próximos días y lo que Jesús quiere comunicarnos a fin de que seamos fieles como Él en nuestro camino y participemos en su dolor y en su triunfo, en su cruz y en su pascua.